Música Vamos a continuar con la cuarta sesión Ya esta es la cuarta, ya habéis trabajado tres sesiones con María Eugenia y con Teresa ¿Vale? Sobre todo el tema de la diversidad y la inclusividad ¿Vale? Habéis hecho determinadas tareas y hoy vamos a culminar con unas actividades que ya habéis recibido por claro Una tarea y en la guinda del pastel la última tarea que vamos a hacer es una chocochaco ¿Vale? En la que vamos a poner en común todo eso que hemos ido aprendiendo en estas cuatro sesiones Y vamos a ir charlando sobre qué conclusiones, a qué conclusiones hemos llegado ¿Estamos de acuerdo? Vale, entonces lo primero que vamos a ver es un vídeo Ya habéis recibido la tarea y tenemos dos opciones El vídeo lo podemos poner aquí en la pantalla O si habéis traído auriculares ¿Habéis traído todos auriculares? No Vale, pues entonces lo vamos a poner directamente aquí en la pantalla ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí, en la pizarra de esta ¿Vale? Y ahora vamos a poner aquí en la pantalla Gracias.